¡El cabrón! ¿Saben ustedes lo que es la helicicultura? Pues quédense con nosotros durante estos 20 minutos de Campo Salmantino y les desvelaremos que se trata de un tipo de ganadería, de un animal muy pequeñito, muy chiquitito. También hablaremos sobre el tiempo, la lonja y la actualidad más inmediata. Comenzamos Campo Salmantino. Bueno, pues ya nos hemos trasladado a esta ciudad, Rodrigo, donde vamos a conocer muy de cerca la helicicultura. Y me encuentro con Jorge Benito. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Jorge, bueno, cuéntanos un poco la historia, porque sois muy pocos, casi dos o tres los productores almantinos que os dedicáis a la cría de caracoles. Cuéntanos un poco la historia, ¿no?, de Elix Zamarro, cómo empezó, ¿no? Bueno, pues nosotros somos mi hermano y yo, Raúl y yo. Tenemos, donde está situada la granja, es un terreno que viene de herencia familiar, que compró mi bisabuelo, heredó a mi abuela y luego heredó a mi madre. Y, bueno, pues es la tierra que siempre sirvió para sustentar a mi familia. Y mi madre, en la parte que le tocó de herencia, pues nos insistió o nos llevó a que intentásemos hacer algo aquí y tal. Y, bueno, miramos varias cosas y, al final, el tema de los caracoles nos convenció tanto a mi hermano como a mí y arrancamos, un poco de forma temeraria, pero arrancamos y hasta aquí estamos. Empezasteis en 2003, ¿no?, si no me equivoco. Sí, por 2003 fue cuando empezó a picar el gusanillo. Luego hay una fase ahí de intentar conocer la actividad todo lo que puedas, que no es mucho lo que se conoce de la actividad. Y en 2005 ya creamos la empresa. En 2005 ya creamos la empresa porque teníamos que gestionar ya nuestros expedientes de ayuda y demás. Y de incorporación. Y de incorporación, exactamente. Y ya en 2007 la empresa tuvo actividad. En 2007 fue cuando la empresa se da de alta, digamos, definitivamente. Estaba constituida en 2005 para poder gestionar ese tipo de ayudas que iban a su nombre. Y luego ya en 2007 se acabaron todas las instalaciones y nos pusimos a trabajar con la actividad de la empresa y demás. Bueno, no sé si tenéis, nos has dicho hace unos segunditos que este terreno pertenecía a vuestra familia, a vuestro bisabuelo y que era sustento de la familia, ¿no? ¿Eran agricultores? Sí, sí. Mi bisabuelo se dedicaba a la huerta. Mi abuela y mi abuelo se han dedicado toda la vida a la huerta y tuvieron cinco hijas. Una de ellas mi madre y otras cuatro mis cuatro tías. Y una familia que no era pequeña ni mucho menos y vivían aquí de la huerta y demás. De hecho, mi abuelo tenía dos enemigos irreconciliables. Uno eran los topos y otro eran los caracoles. O sea que él no ha conocido el negocio, pero si lo conociese, no sé, le costaría bastante entenderlo. Le costaría asumirlo, ¿no? Que es uno de sus enemigos el caracol y ahora vosotros os dedicáis. Y ahora nosotros los tenemos por millones. Pero ¿por qué os habéis dedicado a los caracoles y no a la agricultura o a otro tipo de ganado, no? Pues, hombre, nosotros teníamos claro que el tema agrícola y ganadero tradicional no era una cosa que nosotros hubiésemos tenido en mente. Aunque venimos de una familia, ya te digo, de huerta o de campo, llámalo como quieras, pero nosotros no... Querís innovar, ¿no? Sí, bueno, una vez que pensamos en hacer algo aquí, pues ya era... la opción era hacer algo diferente o hacer algo que no fuese lo habitual. Aparte que ten en cuenta que nosotros aquí contamos con unos 5.000 y algo metros en la parte, digamos, de herencia directa de mi madre y en la parte en la que estamos, que es de mi tía, de una de mis tías que nos deja el terreno, tenemos unos 2.800 metros. Entonces, las extensiones no son como para plantearte una explotación tipo de vacuno o de... Son extensiones un poco más... o sea, son explotaciones un poquito más extensivas y no podría darnos para... Digamos que el caracol encajaba un poco en todo, en lo que queríamos, en lo que teníamos, en que fuese algo innovador. Bueno, cuéntanos qué tipo de caracoles, porque hay varios tipos, ¿no? Como todo ganado, varias razas, ¿no? Hay como unas 35.000 especies de caracoles conocidas, o sea, que... pero solo algunas se comen, ¿vale? O sea, solo algunas tienen capacidad, o sea, o valor gastronómico. Y de esas que tienen valor gastronómico, solo algunas tienen valor económico, o sea, tienen interés económico. De las 6 o 8 especies que se consumen en la península y que se consumen en el mundo, pues la que nosotros tenemos es el Elixaspersamuller, que es el que, no merece científico, digamos, pero es el caracol de jardín, el caracol común, se le llama de muchas formas dependiendo del sitio en el que estés. En Cataluña se dice el bober, que es el caracol que comen mucho los catalanes. O sea, este caracol es el que nos encontramos por la huerta, en casa. Prácticamente, sí. Hay algunos que te puedes encontrar que son blanquillos pequeñitos, pero el caracol que más presencia tiene, o que más extendido está, es este. Es un caracol medianito, pesa entre 8 y 10 gramos, y tiene la tonalidad muy tomada del terreno en el que estés. O sea, si tu terreno es más seco, puedes tener un caracol un poquito más claro, si el terreno es más húmedo, puedes tener un caracol un poquito más oscuro. Digamos que esa es la variación que tiene, pero es el mismo caracol. Vamos, que somos los que comemos y los caracoles también. Pues sí, los caracoles desde luego, porque ten en cuenta que el caracol vive de pasar desapercibido. Entonces, si él está en un entorno como este, tiene que parecerse al entorno. Si no, sus depredadores, que son todos, pues lo echarían al estómago enseguida. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos tenéis aquí? ¿Cómo va la producción? ¿Y cómo es el manejo de este tipo de ganado? Porque no será tan complicado o tan arriesgado como una morucha, ¿no? Será más dócil, ¿no? ¿Tiene más facilidad de manejo? Sí, en el manejo sí. O sea, el riesgo, el peligro es poco, vaya. El riesgo está en otro lado, ¿no? El riesgo está pues en... Entre otros condicionantes. Exacto. Básicamente, nuestra explotación consta de dos partes. Una sala de reproducción a gran escala. O sea, nosotros nos dedicamos a producir caracola Levín para multitud de granjas. El año pasado, o sea, esta campaña pasada, o sea, la campaña de 2019, hemos mandado a Levín a unas entre 45 y 50 granjas, ¿vale? Y luego tenemos la parte de engorde, que es esto que veis aquí, ¿vale? En la parte de engorde que veis aquí, pues tenemos unos 3.100 metros cuadrados, más o menos, ¿vale? De los cuales hay una parte que está dedicada al caracol que no se terminó el año anterior y otra parte que está dedicada al caracol que se introduce nuevo, ¿vale? De esa manera establecemos una rotación. En la parte nueva, que es la que podemos controlar, porque la parte vieja, pues está lo que sobró del año pasado. Eso es casi incontable, o sea, es muy difícil de contar. Pero en la parte nueva, pues este año tenemos unos cerca de... En torno al millón de caracoles, ¿vale? Entre los dos recintos. Este que veis aquí tiene unos 1.500 metros cuadrados y tenemos otro con unos 1.000 metros cuadrados, más o menos. Y tenemos en torno, pues, a eso. De los 800.000 y el millón. O sea, que según nos estás comentando, suministréis a otras granjas y también va para consumo humano. Sí. El caracol que va... Digamos que son dos tipos de producto diferente o dos tipos de cliente diferente o incluso dos negocios diferentes, ¿no? El caracol alevín, el caracol que sale directamente del huevo, ese se maneja de una forma... Es bastante delicado, es bastante complejo de manejar y ese se... Digamos que se enlota para granjas que lo que tienen es, digamos, la parte fácil. Es la parte del engorde, que es lo que ves aquí en el suelo, ¿vale? Es una parte bastante asequible desde el punto de vista de la inversión y desde el punto de vista del manejo. Entonces, aquí se mete caracol alevín, caracol que ya ha nacido. Ese caracol tiene unas características especiales de genéticas, de velocidad de crecimiento, de consumo de pienso. O sea, ten en cuenta que... ¿Qué come el caracol? El caracol come pienso. En nuestras granjas come pienso y se apoya en la vegetación también. Mordisquea mucho la vegetación, sobre todo al principio y luego se apoya mucho en el pienso. ¿Y cuándo los sacáis, yo qué sé, para enviarlos a otras granjas o para consumo humano? ¿Va a demanda o...? El caracol para otras granjas no sale de aquí. El caracol para otras granjas sale de una sala de reproducción, ¿vale? Es otro tipo de instalación bastante más compleja y bastante más cara y bastante más... Pero digamos que ahí se mete un lote de reproductores escogido, como en cualquier otra ganadería. No se pone a reproducir cualquier individuo, se pone a reproducir los individuos que luego te van a dar un buen rendimiento en la producción, ¿no? Los de raza pura. Exacto. Bueno, no sé si de raza pura o no, porque a tanto no llegamos, pero sí los que luego van a crecer rápido, van a crecer bien, van a comer poco pienso para crecer más rápido. Vale todo eso que en las ganaderías tradicionales está estudiado de hace miles de años, pues nosotros apenas de hace unas décadas, pues es que empezamos a hacerlo, ¿no? Y luego el caracol que sale para el consumo sale de aquí. El caracol que tú has metido aquí, digamos, recién nacido, va tomando un tamaño porque va comiendo, va apoyándose en la vegetación, tiene sus refugios y acaba terminando su desarrollo. Es decir, yo, nosotros aquí el caracol no se selecciona por tamaño, se selecciona por desarrollo. Es decir, cuando el caracol está ya totalmente maduro, o sea, totalmente desarrollado, hace un reborde a la punta, hace como una visera, le decimos rebordear. Y cuando la concha está dura, entonces cuando ya el caracol sale fuera, se recoge, se seca y se manda ya al canal de distribución, o sea, a la alimentación. ¿Vale? Es importante que la concha esté dura porque el caracol generalmente se somete a guisos. Entonces, si la concha no está dura, el propio guiso te va a destrozar el caracol. La anda más. Exacto, te va a destrozar el caracol. Entonces tú, no va a ser agradable luego para comer, porque tú vas a untar la salsa y vas a mordisquear chinitas, que son restos de carne. Oye, ¿qué cuidados necesita este tipo de caracol? Pues el caracol básicamente lo que necesita es tener una buena instalación en la que tengas una buena vegetación, ¿vale? Que la vegetación, aunque le ayuda con la comida, pero la importancia real de la vegetación en el criadero no es del todo servir de alimento, que también, sino sobre todo, sobre todo, servir de refugio y servir de hábitat para el caracol. Entonces es importantísimo a la vegetación, ¿vale? Es importantísimo que esa vegetación esté controlada con un sistema de pasillos para que la propia vegetación no te haga como elemento descontrolador de tu propia granja. Es decir, si los pasillos, en vez de ser una zona libre, estuviesen llenos de vegetación, no podríamos pasar por el criadero. Y si no podemos pasar por el criadero, nos perdemos el 80% del caracol. Entonces, el sistema de pasillos es importante. Y luego nosotros ponemos este tipo de refugios que lo que hacen es que generan unas condiciones bastante ideales para el caracol debajo de ellos, ¿vale? El caracol se mete debajo de ellos buscando un refugio de temperatura y de humedad. O sea, cuando fuera hace mucho calor, ahí debajo se está fresquito y cuando fuera se está muy seco, pues ahí conserva un poquito de humedad. Vale, ¿cómo comercializáis este caracol, no? Porque tengo entendido que también los embotelláis. Sí, ahora tenemos el proceso de envasado de caracol, que es el siguiente escalón que hemos dado en el mercado, porque hasta ahora vendíamos el caracol solo en fresco, o sea, solo en vivo, para que cada uno ya en su cocina hiciese todo el proceso. Ahora, digamos que hemos partido ese proceso por lo menos en dos. Tenemos un bote que está constituido por caracol, digamos, solo limpio y escaldado, para que cada uno haga con él la salsa que quiera, pero tiene, digamos, una hora y pico de trabajo ya quitado. O sea, tú llevas el caracol, solo tienes que escurrirlo y ponerlo en la salsa que a ti te gusta. Vamos, que ya está cocido. Exacto, exacto. Digamos que está preelaborado. Ese caracol directamente te lo podrías comer, pero sería un poco insípido si no le haces una salsa y demás. Y luego está el bote ya con la salsa terminada y demás, que sería meter al microondas, calentar y... Calentar y listo. Y listo, exacto. Y disfrutar de él, al que le guste, y al que no le guste, pues no lo habría comprado, digo yo. Bueno, oye, danos un consejo de cómo deberían ser los caracoles cuando los vamos a pedir a un restaurante o cuando los vamos a comprar. ¿Cuáles son los buenos, para que no nos den gato por liebre? Los buenos son los nuestros. Vale, los buenos son los nuestros. Pero, ¿qué aspecto tienen que tener? A ver, es verdad que la pregunta es muy buena, porque justo ayer he estado en una reunión con un comercial y demás, y me enseñaba el tipo de caracol que tenía, y el caracol, o sea, nos inunda mucho el caracol de Marruecos, ¿vale? El caracol de Marruecos es de calidad ínfima, o sea, aparte que en Marruecos se recoge del campo y demás. El tipo de caracol que se hace en las granjas es un caracol que tiene la carne blanca, ¿vale? Tiene la carne blanca porque viene muy marcado por su alimentación, que es, sí, se apoya un poquito en la vegetación, pero también consume pienso, entonces ese pienso le da una apariencia de carne muy blanquita, muy, muy tal. El caracol de las granjas es un caracol medianito, nunca va a pesar más de 8 o 10 gramos de forma normal. El caracol que viene de Marruecos, el caracol que viene de fuera es un caracol más vasto, es un caracol más grande, es más, la carne es más negra, es un poquito más, no sé cómo decirte. Luego, al gusto, claro, una vez que lo comes, pero esto, claro, es como si te digo, si te pongo un plato de jamón bueno de bellota y te pongo un plato de jamón serrano del que puedes coger por ahí y enseguida vas a saber cuál es el bueno, claro. Lo que pasa es que una vez que ya lo tienes en el plato, ya lo has liado, o sea, ya has cogido el bueno o el malo, o has acertado o no has acertado. Entonces, para acertar, pues eso, que el caracol sea medianito, que sea uniforme, porque ten en cuenta que si un caracol se ha criado en esta granja, va a tener una uniformidad tanto en el tamaño como en su apariencia, en su color. Si tú en un bote de caracoles ves un caracol que es muy oscuro, otro que es muy blanco, otro que es muy... pues probablemente vengan de donde vengan, ¿sabes? Bueno, Jorge, hasta ahora hemos estado hablando del consumo humano, pero ¿os habéis planteado, pues para la cosmetología o demás, la baba de caracol o vender los huevos? A ver, nosotros básicamente lo que hacemos es vender caracol para el consumo humano, como bien dices. El tema de la baba de caracol, el huevo de caracol y demás, son temas que siempre son recurrentes, pero que nunca son reales. Por ejemplo, el tema de la baba de caracol es verdad que la baba de caracol se utiliza en cosméticos, pero esa producción de baba está más en condiciones de laboratorio que en condiciones de granja. Es decir, para producir baba de caracol, más que una granja, deberíamos de tener un laboratorio, y nosotros lo que tenemos es una granja. Y el tema del huevo, el tema del huevo, periodísticamente siempre ha sido una cosa como muy llamativa. Es decir, cada vez que salía una noticia de caracoles en la prensa, de aquí hace unos 10 años, siempre acababan hablando del huevo y decían no, es que el huevo alcanza 1.500 euros en el mercado, el kilo y tal, y no sé qué. Eso no es real. Si eso fuese real, para que os hagáis una idea, hemos hablado de que producimos caracola levín. Nosotros producimos caracola levín que sale del huevo y que vendemos a unos 400 euros el kilo. Entonces, si el huevo costase 1.500 euros, sería un disparate en el mercado. Vender más barato. Vender tanto más barato cuando encima tienes un trabajo posterior que hacer. Jorge, pero sin embargo sí que tenéis una línea ecológica, ¿no? Sí, sí, eso sí. Nosotros en 2017 nos planteamos hacer la conversión de nuestra granja a ecológica, ¿vale? Y desde principios de 2018 estamos certificados como granja ecológica. Somos productores ecológicos y somos comercializadores ecológicos también. Comercializamos nuestro pienso, somos comercializadores en tránsito, es el epígrafe concreto. Entonces, nuestro pienso se fabrica para nosotros, pero lo fabricamos también en otras instalaciones, claro, que no son nuestras, sino en una empresa ajena que nos lo hace, ¿vale? Y estamos dando el salto al mercado ecológico que tiene salidas diferentes y que tiene connotaciones diferentes. El manejo que tenemos que hacer aquí ya era muy ecológico, o sea, ya entraba muy dentro de la norma de producción ecológica porque es un manejo muy preventivo. Aquí no se trabaja ni con medicamentos, ni se trabaja con herbicidas ni demás y básicamente lo que hemos hecho ha sido un proceso de certificación y esa certificación la tienes, digamos, que implantar en tu día a día. Y al final acabas teniendo un producto ecológico que certifica una calidad mayor y que te da opción a entrar en mercados que de otra manera no podrías entrar. Jorge, pues muchísimas gracias por atendernos, pero a ver si te parece, antes de que nos vayamos a publicidad, nos enseñas un poquito las instalaciones. Sí, claro, vamos. Retomamos el programa y lo hacemos repasando todas las noticias y actualidad de nuestro campo salmantino. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha resuelto las ayudas de 2019 para llevar a cabo acciones de promoción de vino en terceros países e impulsar así la exportación de este producto, lo que ayuda sustancialmente a las bodegas a incrementar sus ventas. En esta convocatoria se han concedido 5,7 millones de euros destinados a financiar 115 programas de promoción en 50 países terceros no pertenecientes a la Unión Europea. El presupuesto total aprobado, incluyendo el capital aportado por los beneficiarios, supera los 13 millones de euros. Se convocan las ayudas del sector del lúpulo en la comunidad para el año 2019. Esta orden permitirá llevar a cabo un ajuste estructural del sistema productivo actual con el establecimiento de nuevas plantaciones, la reconversión varietal, la mejora de las plantaciones ya existentes, así como la adquisición de maquinaria específica para la mecanización del cultivo. El objetivo es garantizar la competitividad de las explotaciones lúpuleras y mejorar tanto la calidad del lúpulo como los aspectos ambientales de la producción. La superficie mínima por explotación que será exigible a las nuevas plantaciones para poder percibir la ayuda es de 0,5 hectáreas con una densidad de plantación comprendida entre 1.600 y 3.000 plantas en función de la variedad. La superficie subvencionable por beneficiario y año estará comprendida entre 0,2 y 25 hectáreas. Las temperaturas a lo largo de esta semana se mantendrán estables, ligeramente inferiores a las de la semana pasada y con nubes de evolución que podrían quizás dejar precipitaciones. Lo vemos a continuación además de repasar todos los precios de la lonja agropecuaria salmantina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!